Buenas tardes, amigas, amigos, este es su programa, tres criterios, tres generaciones, para ya los 40 años de nuestro compañero Luis Raúl Aguilera Pérez y aquí, aquí, los 20, los 20 añotes de nuestro compañero Nes Zendejascano y desde luego los 60, los 60 y tantos de su servidor y amigo Francisco Camarillo López Venga morir, noticias técnicas mensas y suro este de Guanajuato, como siempre con todas y todos ustedes, con toda la actitud, con todas las ganas Hacemos pasar un buen rato y desde luego llevar hasta ustedes, pues, los últimos aconteceres en materia de Tocho Morocho de Tocho Morocho van a poder ustedes disfrutar esta tarde de hoy, que, pues, es una tarde deliciosa y si no nos recuerden ustedes, a 15, 15 de marzo del año corriente del 2021, ya seis días más, tenemos la primavera encima los calores, los calores, los malos gracias Gracias. 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 Gracias.